Aprendí que en la vida hay oscuridad, hay ruido, hay miedo, hay tormentas, hay cansancio, pero también hay paz, hay ilusión, emoción. Gratitud y logro. Acompáñenme a ver cómo se aplica todo esto a la montaña. Son las 6 de mañana y café básico. La gente recién sale de esta discoteca y nosotros bien mochilados. Ya estamos en Guaraz, ven por mi cara el sueño, que me muere el sueño. Son alrededor de las 8 de la mañana. Vamos a recoger equipo, encontrarnos con el guía y nos vamos para la Quebrada Ayaca. Aquí hacemos el pago, extranjeros 60, peruanos 30. Ya poco a poco nos vamos aproximando a Laguna Ayaca. Así que sigamos, sigamos. Y hemos llegado al punto de inicio, vemos que hay más personas. Así que creo que va a estar full. Está empezando a armar equipos. El taxi nos acaba de viajar. El clima está pero perfecto. Hacemos magia para que entran las ruedas. Acabamos con nuestros, ¿qué? 12 kilos, 13 kilos. Sí. Listos. A ver, la vuelta. A la mierda. Listos, ya estamos todos cargados. Miren, esta vista, acá tenemos al Oxapalca, Ranrapalca. El acceso es por acá y vamos a ir subiendo. Wish me luck. Como para meterse ahí, eh. La neblina está empezando, esperamos llegar y que no nos agarre lluvia antes de instalar el campamento. Les cuento que venimos encontrando estas piedras que parecen ser talladas y no van a creer, pero todas tienen la forma de alguna cumbre. Esta simula, ahí está. Y abajo vimos una. Ya vamos pasando como tres y todas son exactamente una copia en un pequeño de las cumbres. ¿Quién habrá sido? Allianz. Lo lindo de la montaña es esto. Encontrarse con gente que sube, que baja. Hola. Hola. Parte es un poco sketchy. No sé exactamente qué pasó aquí. Pero... Vamos a curarnos. Primer descanso oficial. Habremos avanzado, no sé, 40 minutos. Y después, de dos horas aproximadamente, hemos llegado al campamento Morrena. Para que con peso se hace... Se hace duro. Y bueno, mañana atacamos temprano la cumbre. Por aquí será acceso. Un poco de vocabulario montañístico. Ah, mío. Cuando vamos a subir, cuando estamos subiendo, se le dice ascenso. El hecho de acercarte hacia el glaciar, aproximarse. Y cuando vas a hacer cumbre, solo el día que haces cumbre, se llama atacar cumbre. Listo, tenemos las carpas hechas. Ahora vamos a empezar a cambiarnos. Cambiarnos esto por la ropa de abrigo, porque la temperatura va a empezar a descender. Recargando agua, tenemos el filtro. Este aparatito es un salvador. Más rico que... ¡Oh! ¡Claro! Que una sopita rame a 5 mil metros. Y recuerden, amiguitos, viense su basura. A la una. Listo. Buenas tardes. Siendo la una y una de la mañana. Me quiero morir. Estamos aquí alistando equipo. Cambiándonos para salir a atacar cumbre. Todo está friazo. Y acá con mi super bota de 6 mil, todo debería marchar. Como viento en popa. Porque si listos... El frío es mental, gente. No, pero en serio, cuando vas a saltar montaña se demanda mucho tanto esfuerzo físico como mental. Es el hecho de levantarte a la una de la mañana, ponerte tanto peso encima, con tanto frío, nevando. Lo que hace que realmente tu mente juega un papel muy importante. Yo casi yo con mi matecito. Y a ver qué voy a comer antes de salir. Me gusta el equipo elite. Mochila pesa como mierda. Acá estamos aproximándonos al glaciar. Son aproximadamente las 2 y 20 de la mañana. Está muy divertido, la verdad, la aproximación. En comparación con otras morrenas terribles que hemos tenido. El team, Adelia, nuestro guía Freddy, Juan y el glaciar se aproxima, ¿lo ven? Vaya. Se caluda. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Si logo. Mira, mira. ¡Qué espejo! ¡Wow! ¡Firma, firma, firma! ¡Firma, firma! ¡Está filmando, está filmando! ¡Wooo! ¡Qué locura. ¡Incidita! Se abrió todo. ¡Wooo! ¡Woooo! ¡Wooo! ¡Firma, filma, firma, firma! ¡Wooo! ¡Qué locura! ¡Sí! Ya se fue la neblina. Bien, gracias. ¡Aplausos! ¡Mierda! Está increíble. La cumbre está nada más allá arriba. Ya no falta mucho. Freddy, siento que me duermo. Podemos comer luego. ¿A tú también? Igual, yo también estoy que me duermo. Necesito... ¿Ah? Arriba, pues arriba. Hay que doblar a la... Unas zetas y vamos. No. 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 No falta nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira este vacío! ¡Uy! ¡Wait! ¡Me caí! ¡Para, para, para, para! ¡Oh, Dios mío! ¡Me fui de cara! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Ay, qué divertido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aquí es lo que pasamos a la madrugada Cuando no veíamos nada porque había madrugada Así que, ese es el negado, el primer acceso Y ya nos vamos Directo al campamento Cansado, cansado, no les voy a mentir Las rodillas Me matan Pero, lo que vimos ahí arriba Que ustedes también vieron Este rico Así nomás No se consigue esas vistas Así que, valió todo sacrificio Y llegó Y llegó Mira cómo acabamos Así ¿Para una ruta piñita tu me casa? Ah, sí Termino Basura Chica, eso abrazó su basura Si, que eso me deja esa basura ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.